Muy buenas tardes florecitas, hoy es miércoles 25 de octubre Y nos dirigimos a hacer unos cuantos mandaos Así que este vlog lo voy a empezar con un viaje atreado Me he puesto una manguita larga, es finita pero es larga Y ya me estoy arrepintiendo, Flor, hace un calor de mil demonios Por las noches ya está refrescando pero esto es una locura Yo no sé qué hacer ni cómo vestirme Así que nada, ya me he remangado un poco Está como por cierto se la robé a mi amiga Marta Dejo de volvérsela Pero bueno, here we go Bueno Flores, primera parada hemos pasado por la lavandería Ahí podéis verla Y justo aquí tenemos Mercadona, otro Mercadona No es el habitual al que venimos Pues bueno Flores, aquí estamos dentro ya Vamos a pillar alguna cosa ya para cenar Y nada, un par de cositas nada más Pero estoy muriendo de calor, Flor Aunque estamos en el pasillo de los frescos Y seguramente, seguramente pillamos una pieza para esta noche De estas de aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Flores, hemos venido aquí al campo A recoger a la madre del bebesote Para ir a comprar cositas para Navidad Que le hacen falta a la mujer Mira qué cocha más bonita Hola guapa Qué pacha Y justo enfrente hay un campo Donde están estas ovejitas algunas veces Mira qué graciosas son Qué pacha Qué te pacha a ti, hija Ay, qué bonita eres Qué pacha, beba Ay, no te asustes, hija Mira que ya está Allí en la osulita No se atreve a venir Qué pacha, guapa Mira qué te pacha a ti, beba Hola, mi amor Uy, uy, uy Qué, hija Qué, qué bebita Qué, mi amor Uy, uy, uy Bueno, os cuento que después Os voy a contar la historia De... Mira esta chiquitita Hola guapa Hola Qué pacho Qué pacho, mi amor Uy, uy, uy Bueno, que luego os voy a contar La historia de Cuando hemos ido a recoger la ropa La lavandería Porque es que vaya tela Pero en fin Eso os lo cuento luego Porque ahora Vamos a ir a Fronda Flores Pero mirad Qué cochas Oye, está rico eso Madre mía Pero qué bonitas que sois Mira qué bonita ¿Tú qué estás preñada? Ay, no me digas Que tú estás preñada Tú estás muy gordita, eh Hola Hola, beba Qué pacho, mi amor Aquello no se acerca Y bueno, pues ya hemos llegado a Fronda Esta tienda de verdad me encanta Sobre todo es de decoración No sé si la conoceréis, Flores Pero es que me encanta También es carísima, la verdad Pero bueno Vamos a ver si ya tienen puestas Las cositas de Navidad Porque pues a la madre del bebé Sote Le faltan algunas cosillas Y a mí me faltan las ramitas Para el árbol Así que a ver si las encuentro Cruzad los dedos conmigo Y deseadme suerte Ahí al fondo ya veo los arbolitos Flores Aún falta un montón de cosas Para montar There are the things I want to know Secrets die in your hearts But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Que cosa tan bonita Estos cojines ¿Me los explicas? It might have to talk to you And I'm the only one who speaks It's all the things you never show There are the things I want to know ¿Me explica a alguien la belleza de este plato? ¿Y de este cuinco? Esa taza la tengo yo De otros años Flores Y sigue al mismo precio Me congratula saber que nos han subido 7 euros el vaso Estoy en el apartado de mascotas flores Con las comiditas para los gatos Y me estoy volviendo loca O sea, es que no sé a dónde mirar Porque quiero llevarle algo Pero es que Está todo tan caro Esto les encanta a los gatos Salen 2,49 Pero es que tiene nada de cantidad Entonces no sé No sé si cogerle algo más Me refiero Porque todo esto es para la Festa de Reyes Que ya sabéis que le tengo preparado Un montón de cositas Y claro, pues cada vez que vengo a un sitio De hecho lo que os digo Cojo alguna cosilla más para añadirla Pero Pues no sé No sé si coger algo más O no Porque mirad estas latitas La estética es tan bonita que tienen O sea, me parece Súper money O sea, mirad Súper, súper money Pero claro Eso no significa que a mis queridos hijos Les vaya a gustar Porque como son Tan delicaditos como son Pues como su madre ¿Cómo van a ser? Es que money es Súper money Pero cuesta Ocho pavos Buenas flores Hoy es ya día 26 Al final ayer no grabé nada más Así que no os pude contar Lo que me pasó en la tintorería Pero os lo cuento hoy Resulta que teníamos que llevar El nórdico Y las cosas de los gatos Para lavar Porque nuestra lavadora no cabe ¿Vale? Porque son cosas muy grandes Y bueno pues lo llevamos allí a la tintorería Las camitas de los gatos Las casitas Los congines y demás Total que llegamos allí Ponemos la lavadora Y en la marca de tiempo Nos ponía Que estaría listo Sobre las 17.46 Teníamos como casi dos horas Una cosa así Un montón de tiempo Por medio Así que aprovechamos Para hacer otros mandados Cuando volvimos Aún faltaban unos 30 minutos Más o menos Pero bueno Y así pues volvimos antes Y bueno pues esperamos aquí Esa media horita ¿Qué vamos a hacer? El caso es que llegamos Y vemos toda nuestra ropa Fuera En una mesa Flor Fuera de la lavadora Claro Yo me quedo así De primeras Viendo allí A un grupo de señoras En el sitio de la lavadora Que yo puse Y toda mi ropa fuera sacada Flores A mí no se me ocurre Tocar la ropa de nadie Si la lavadora ha terminado Antes de tiempo Aún así se respeta Porque esa ropa Es de otra persona Y en la marca del tiempo Ponía una cosa Yo no sé si esta gente Forzaron en la detención Del lavado Porque la ropa La verdad es que no salió Demasiado limpia Pero bueno Ellas dicen que no Que aquello ya estaba parado Que haya terminado Que tal y que cual Pero aún así Aunque eso haya acabado Tú no tocas la ropa de nadie No la tocas Te esperas A tu turno O te coges otra lavadora Porque es que había más lavadoras vacías Es que no entiendo Porque cogieron la mía La mía Quiero decir La que yo estaba utilizando Por la que yo había pagado Y por qué demonios Sacan mi ropa Sin permiso de nadie Porque la toquetean Porque hacen nada Es que no lo entiendo Y me puso de una mala leche Porque es que encima Me estaban tomando por tontas flores Y me estaban dejando por mentirosas Decían que no Que eso no terminaba tan tarde Que tal y que cual Cuando después Ella dijo Uy Mi lavadora termina a las 7 Que tarde ¿no? Te estoy hablando de eso A las 5 y 20 por ahí Y te digo que faltaba Como una media horita Para que terminase mi lavadora Joder Tu lavadora sí que tarda tanto Y la mía no Siendo la misma lavadora Que es que te has metido En mi lavadora La poca vergüenza Que se gasta la gente Es increíble A mí es que no se me ocurre Flor A mí no se me ocurre Tocar Si esa lavadora se ocupa Está ocupada Punto Te vas a otro Y si no te vas a otra lavandería Simple y llanamente A mí no se me ocurre Tocar la ropa de nadie Sacarle Dejarla ahí Para que venga cualquiera Y se la lleve O para que se manche Es que no Que no tienes que tocar nada Me enfado un montón Flor Y encima hoy ya estoy más calmada Aunque pueda parecer que no Pero ayer tenía un cabreo De la hostia encima Pero es que Uff Dios mío No sabéis lo que me costó Controlarme Y no mandarla Allá donde Cristo Ha perdido el mechero Porque es que Madre de mi vida Cálmate libertad Cálmate Me da muchísima rabia Que la gente se tome Esas libertades Que se crea que son Los reyes del mundo Y que allá donde pisen Pueden hacer lo que quieran Sin respetar Al que está al lado No me parece de rigor Flor No me parece Las cosas no son así La gente es así De poco empática De desconsiderada Estamos yendo hacia atrás Cada vez más infíbicos Tío o sea En fin Flores Pues eso era Os lo tenía que contar Tenía que desahogarme Porque es que Esto es increíble Ya hoy no creo que grabe nada más Porque hoy el día está a cero interesante De hecho aquí me veis Con el pijama Puesto aún Pero bueno Mañana sí Mañana será un día bonito Porque mañana es 27 Y es el día que se celebra El día de muertos De las mascotas Flores Es una tradición mexicana No sé si la conoceréis Pero bueno Mañana os cuento un poquito más Porque pienso hacerlo Por mis gatitos Por los que he perdido Por los que se me han ido Y bueno Ya lo hice el año pasado Pero este año quiero hacerlo mejor ¿Qué tal Flores? ¿Cómo estáis? Hoy es día 27 Y como veis Esto es la cama aquí tirada Que la acabo de hacer Y la acabo de arrugar también Pero os cuento que esta es la funda Que compramos nuevo en Primar Para el nórdico Mirad que bonita queda Es que es preciosa Es que no puedo más Es que no puedo más Con el tartán De verdad Pero bueno Os cuento que hoy A las 4 de la tarde Tenemos cita en el veterinario Porque nos toca revisión Con Humberto Y además yo tengo que preparar La mesita del altar de muertos Desde el día de las mascotas Así que tenemos un día Ajetreado hoy también A todo esto previamente Voy a ducharme Y bueno Pues iré contando un poquito Durante el día Flores Bueno Flores Pues ya tengo listo el altar Mirad que moni me ha quedado Os cuento un poquito ¿Vale? Lo que yo he aprendido estos días Acerca de cómo debe hacerse Y de qué cosas necesitamos Es lo siguiente Un mantel blanco Una velita blanca también Las flores también blancas He puesto estas de aquí Que son unos claveles blancos Las fotos de los bichillos En cuestión Y he puesto algunas De hecho Tengo más gatos Que se me han ido muriendo Desgraciadamente Con el paso de los años Ya que yo tengo gatos En mi vida pues desde siempre Desde bebé Pero bueno Las que tenéis aquí en casa Pues estas son las más representativas ¿Vale? Este bebé de aquí Se llamaba Shulo Este negrito de aquí al fondo Que es el mismo de allí al fondo Es Rambo Este de aquí es Rigby Este blanquito Y de aquí La siamesa del medio Aún sigue viva Y que nos dure un millón de años más Pero los dos de al lado Ya tampoco están Y son Berlioz Y Sofía Luego hay que ponerle también El agua así que le he puesto Este vasito de aquí Chiquitito porque tampoco Tengo mucho espacio en la mesa Un juguetito que les guste Yo he puesto por ejemplo Esta pelotita con un cascabel Este era el comedero de Rambo Y le he puesto un poquitito De comida de la que le gustaba a él El pienso Y podéis verlo Y también por supuesto El pavito porque esto era su droga De la mayoría de los gatos Pero es que Rambo O sea Le tenía devoción a esto Así que de manera simbólica También lo he puesto ahí Y por último he puesto también Algo que era suyo Y es este collarcito de aquí Hoy en día ya no le pongo Collares a los gatos Pero bueno pues Tengo todavía los de Rambo Y este era de él Le quedaba precioso Porque iba a ser negro Imagínate la belleza que era hecho Así que nada Pidamos que nos ayuden Que nos guíen Que nos cuiden desde el cielo Y decirles que no nos olvidamos Nunca de ellos También quiero mencionar De hecho A la madre y a la abuela De aquellos dos Que están en la foto de allí Que es que no tengo Ninguna foto ahora mismo de ellas Pero se llamaban Rose y negro A ellas las tuvimos Hace un montón de años Pues ya te digo Es que llevo teniendo gatos Toda la vida Flor Pero bueno pues también Están en nuestros pensamientos Así que nada Os quiero mucho mis bebés ¿Qué os parece Flores? ¿Os gusta cómo ha quedado? Bueno son las 5 pasaditas Flores Y acabo de sentarme O sea hemos comido Pero he estado toda la mañana Recogiendo cosas Recogiendo tiestos Limpia la cocina El barrio Bueno Ya te digo que es que no he parado De hecho de fondo No sé si podréis escuchar la lavadora Pero ya está centrifugando Le queda poquito Y me había puesto el ordenador un momento Y os cuento que he descubierto Bueno lo descubrí otro día Pero me parece que es interesante comentarlo Igual tenemos aquí a dar una noticia Que tiene mil años Y yo no lo sabía Pero bueno es cuando yo me he enterado Entonces resulta Y acontece Que la fundadora de Urban Decay Ha creado una nueva marca Y esto es algo que estoy viendo Que están haciendo muchas fundadoras Y fundadores de marcas Pues de la Sol School Floor De las de toda la vida Entonces La de Urban Decay Vendió Urban Decay A uno de estos imperios Y ahora mismo ha fundado otra Que se llama Cali Guy Yo no tenía el dato Me acabo de enterar hace unos días Ya os digo Pero me parece curioso Porque hay otros ejemplos Véase La fundadora de Bobbi Brown Vendió también su marca Pero ha creado una nueva Que se llama Jones Road Esta marca sí es más familiar Para mí La conozco La he escuchado por ahí La he visto mucho Sobre todo en el mercado norteamericano No creo que se venda aquí en España Porque no me suena a ver La he visto a ninguna influencer española Pero bueno Pues lo mismo Vendió su marca Y ahora pues ha sacado otra nueva Y otro que hizo lo mismo Y este quizás Os puede sonar un poquito más Fue el fundador de Too Faced Yerro Blandino Lo mismo Vendió su marca Vendió Too Faced Y ahora ha lanzado una nueva Que se llama Polite Society Tampoco se vende por lo pronto Aquí en España Creo eh Supongo que tarde o temprano Llegará a España Y me parece curioso ¿Por qué hicieron estas cosas? O sea ¿Por qué teniendo una marca de éxito Una marca consolidada Decides venderla a un imperio Y con el tiempo Acabas sacando otra marca? Puede ser que esas marcas Ya no tuviesen el mismo beneficio Que tenían antes Y necesitaban la ayuda De un gran imperio Que las empujara un poquito Que las resguardara Puede ser que le gustase tanto El mundo que se arrepintiesen De haber vendido sus marcas Y ahora quieran empezar de cero Puede ser que estuvieran Un poquito hartos de sus marcas Pero no del concepto No del mundillo Del maquillaje No sé Flor Pero me parece muy interesante Me gustaría saber mucho Vuestra opinión Pero hablando de otras cosas Flores Me he enterado también De que Taylor Swift Ha sacado una película La están llamando película Yo lo llamaría Documentado o algo así Básicamente es un concierto Que grabaron del Eras Tour De la gira que está haciendo Taylor Es que sabéis que ha adorado a Taylor Swift Es que me encanta esa mujer Y todo lo que hace Me parece guapísima Maravillosa Y canta estupendamente bien Entonces Quiero ir a verla Porque está en cines Flores Me he enterado también Relativamente tarde O sea Se estrenó el día 13 Si no me equivoco El 13 de octubre Y estamos hoy a 27 Yo me enteré ayer El día 26 Así que Pues quiero ir a verla Aunque por otro lado Son casi 3 horas 2 horas 48 creo De película De concierto quiero decir Y estar en el cine Tanto tiempo No sé si seré capaz De mantener la atención Porque me pasa mucho Flor O sea No es lo mismo Estar en un concierto Y vivirlo Porque ahí sí que me puedo pegar 3, 4, 5, 8 mil horas Las que tú quieras Pero estar en un cine Viendo un concierto No sé Nunca he tenido esa experiencia Así que no sé Si me aburriría A mitad de concierto ¿Sabéis? No lo sé No lo sé Flor Si alguna de vosotros La ha visto Por favor Contadme si merece la pena Si me la recomendáis Si creéis que es necesario Ir a verlo O mejor me espero Que la pongan en alguna plataforma Si es que la ponen Y ya entonces la veré ¿Qué te pasa beba? Te toca Mira quién está por aquí María de los aves Ay mi niña preciosa No sabéis lo friolera Que es esta gata O sea La más mínima brisita Y ya está todo el día encima Todo el día buscando mimitos Todo el día buscando calorcito La pesija Más bonita ella Y revienta Vamos Ay Dios mío Lo que yo te quiero Ah No os he dicho Al final no vamos a ir al veterinario hoy Porque resulta que me ha llamado La chica de allí Diciendo que ha surgido Una operación de urgencia Para un animalito Que estaba bastante malito El pobre mío Y que tenían que cancelar citas Vamos a posponerlas Que si no me importaba Porque lo mío no es algo urgente O sea Quiero decir Mis gatos están bien Es simplemente una revisión Entonces si no me importaba Pues ponerla unos días Porque pues hoy es imposible Porque ya te digo Que van a estar todos allí liados Con el pobre animalito Que está bastante mal Así que bueno Pues esperemos que no Que no le pase nada malo al final Que se salve Se recupere Pero pues sí Al final no voy hoy al veterinario Iré el lunes El lunes a la hora y media Me han puesto la cita Y también como podéis observar Por el estado asqueroso De mi pelo No me he duchado aún Pero ya te digo Me he puesto a limpiar la casa Y digo pues me ducho Después de limpiar mejor Y así pues actúa más tiempo El aceite que me puse en el pelo Y espero que lo liberate más ¿Qué te pasa? Ay Dios mío Mira de hecho ¿Sabes? ¿Qué te pasa hija? Tú pagas por tanta belleza ¿Sabes? Ay qué bonita eres Me cago en tu pares Buenos días florecitas Hoy es día 28 de octubre Y estoy aquí preparando Un pollito que voy a hacer Para almorzar Mirad Es el típico pollo al horno Que normalmente lo hago Con papitas Pero en esto casi me apetece Con arroz Arroz cocido Así que así lo voy a hacer Te cuento que ya he puesto Los contramurros y los muslos En esta fuente Le he puesto aceite Y un tantito de agua Por aquí tengo también Las zanahorias ya cortadas Las voy a dejar a rodajas Normalmente las corto Más pequeñitas Pero hoy me ha dado Por ponerlas así Y ahora le voy a echar Un poco de pimienta Un poquito de ajo Un poquito de orégano Le he puesto un poquitito Más de agua Y para el horno que va Hasta que esto esté Bien cocinado Blandito Doradito Y tal Pues no voy a empezar Con el arroz Se me iba olvidando Echarle un poquitito de vino Que le da un sabor súper especial Y mientras tanto Os cuento que ayer Ya no grabé más flores Me duché La verdad es que ya No cogimos la cámara Pero bueno Hoy me toca lavar brochas I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out Hear me out If all the things You never show There are the things I want you to know Secret star In your heart It's the same But if you don't want To tell me now I guess I'll never know Losing almost all My energy Y bueno flores Pues estoy a medio arreglar Ya estoy maquillada Pero tengo que peinarme Y vestirme obviamente Porque esta noche Vamos a bajar al centro A tomar un alguito Con Marte y con Gago Freddy Aquí está conmigo Hola baby Ay Dios mío Qué belleza Pero bueno Os voy a dejar Vamos a bajar en breve Así que bueno Si veo qué tal Grabo un poquito por allí ¿Qué tal? ¿Quién es la winner? Yo I am the winner Ay flores Pues ya estamos de vuelta en casa Me voy a desmaquillar Ya me he empijamado O sea ha sido Lo primerito que he hecho Nada más llegar Tenía unas ganas De ponerme el pijama Madre mía Pero bueno Es tarde ya Así que lo he dicho Flores Despido aquí el día Despido aquí el vlog Espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo Bye Bye Chau